Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar donde se encuentren. Hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer tortas de calabacita. Miren, calabacina o calabacita, como ustedes la conozcan, otros la conocen por ayotito. Bueno, miren, vamos a necesitar dos calabacitas, cuatro huevos, verdolagas, estas son del huerto. Y vamos a ocupar este hipazote. Les quiero mostrar el día de ahora, miren, yo siempre corto el hipazote del que tengo de mi huertito. Corto las hojitas y las lavo y las pongo a congelar. Y hoy les quiero mostrar cómo es que el hipazote, aunque esté congelado, cómo sabe de rico y sabroso y se mira tiernito, miren, delicioso. Aquí tenemos una libra de verdolagas, tenemos una ramita de hierbabuena, esas son cosas de aquí del huerto. Y tengo cuatro chiles dulces, que también son del huerto, pero estos son del año pasado todavía que tengo. Y luego tengo este cinco tomatillos verdes. Con esto vamos a hacer la salsa, el guisado para estas ricas tortas de calabacita. Esta comida es bien económica. A veces puede ser que tengamos una calabacita en casa y no hallamos cómo prepararla. Para toda la familia nos puede alcanzar una calabacita. Bueno, cocineras y cocineros, vamos a cocinar estas ricas calabacitas en torta. A ver, ¿qué les parece, mis lindas señoras, preciosas cocineras y cocineros? Un cordial saludo en la parte de la tierra donde usted se encuentre, en la cocina de Mercedes. Hoy les mandamos un caluroso saludo y gracias a esos nuevos suscriptores que hemos tenido esta semana. Bienvenidos al canal y los recibimos con estas tortas de calabacita. Vamos a cocinar. Bueno, mis señoras, en lo que se está guisando, el guisado que va a llevar las tortitas de calabaza, lo voy a poner ahorita para ya después ponerme a batir el huevo. Vamos a poner tantito aceite, así, para poner a guisar los jitomates verdes. Y la calabacita que piqué también para ponerle ese rico sabor a las tortitas. Miren, mi señora, yo todas las orillitas de la calabacina se las corto y las pongo porque que nomás quiero las partes más anchas para hacer las tortitas. Entonces, todas las orillas se las quité y eso yo lo pongo aquí en el guisado, miren. Lleva ajo, cebolla, y los ajos y las cebollas son de aquí del huertito. Entonces, esta es una comida bien sencillita, bien económica. Miren, estos jitomates se cosecharon aquí en casa. Estos chilitos también, miren, son tres chiles dulces, perdón, cuatro chiles dulces. Y las orillas de las calabacitas, miren, esta es una comida bien nutritiva, bien rica, bien sabrosa, miren. Entonces, ya pusimos ahí lo que va a llevar el guisado. Ahora le vamos a poner unas hojitas de hipazote, miren, están congeladas. Y miren, como casi en cuanto uno las saca se descongela y están tiernitas. Entonces, de la manera que yo conservo las verduras. ¿Verdad? Como este tomatillo está congelado, pero miren, cuando usted lo saca está tiernito. Así es como yo conservo las verduras para estar, este, cocinando con mis verduras así y no tengo que estar comprando. Esa es una manera de cómo, este, uno puede ahorrar o estás pasando en tiempo de crisis y teniendo su huertito, uno puede tener sus propias verduras y congeladas. Ahora le vamos a poner una cucharada y media de noz o caldo de pollo, como usted lo conozca, mi señora. Es lo que le vamos a poner ahorita. Es una cuchara chiquitita soperita. Y con esto, ¿verdad? Es para que agarre un rico sabor el guisado. Si usted sazona bien estas ricas verduras, tu comida le va a quedar bien deliciosa, mi linda señora. Aquí es una pizca chiquita de comino que yo le puse, para que tenga un rico sabor. Y ahora le voy a poner una taza de agua. Así. Eso es todo lo que va a llevar. Bueno, vamos a ver cómo está el guisado ya. Miren, ya está todo suavecito. Ahora lo vamos a apagar, para empezar a batir el huevo. Bueno, mi señora, ya tenemos aquí los huevitos. Ahora vamos a batirlos con la batidora. Así, miren. Aquí queden bien ricas estas tortitas de calabaza. Bueno, mis lindas señoras, ya está el huevo. Voy a hacer tortitas de dos diferentes maneras. Como yo las hago, ¿verdad? Yo, miren, en esta voy a poner primero el huevo así. Siento el huevo. Y lo dejo. La lumbre está bajita. No está alta la lumbre. Yo siento primero el huevo así. Miren. Y luego, miro que ya está la tortita, se está. Vamos a ver si el huevo solo lo detiene o no lo detiene. Lo ponemos así. Y ahora lo vamos a cubrir. Así. Esta es una manera. Y miren, qué tortona tan grande va a quedar. Ahora lo vamos a forrar así. Así. Lo vamos a ir tapándole las orillas primero. Y estas ricas tortas quedan bien deliciosas, bien sabrosas. Son tortitas económicas. Las dejo como más o menos medio minuto así. Y luego ya las empiezo a ponerle la otra parte así. Mire, con una calabacita usted le da de comer a toda la familia, mis señoras. Y hace calabacitas así. En esta manera, tortitas de calabaza. Mire. Dígame si no se le antoja, mis señoras. Luego son comidas de aquí de casa. Calabacitas de la casa. Las verdolagas. Son comidas sencillitas. Comidas económicas. Nutritivas. Mire qué ricura de tortitas. ¿A poco no se le antojan? Estas ricas tortitas de calabacita tierna. Mmm. Mire qué deliciosa. Sabrosas. Y mire por acá. Son tortitas económicas. Comida económica. Muy sabrosa. Mire qué color. Sabroso. Y bien formaditas. Bueno, mis señoras. Así quedaron las tortitas ya. De calabaza. Mire. ¿Qué les parece? Tortitas sencillitas. Bueno, mis señoras. Ya está todo el guisado aquí. Ya lo puse en la licuadora. Vamos a molerlo. Ya tenemos todo molidito. Ahora lo vamos a poner en la cazuela para que se sazone y ponerle las verdolagas. Mire. Miren. Estas calabacitas van a estar riquísimas. Mire. Así quedó el guisado. Bueno. Vamos a poner la ramita de hierbabuena. Vamos a colocar las verdolagas. Mire. Ya están bien lavaditas. Despenicaditas. Mmm. Mmm. Miren nomás. Qué ricura de comida, mis señoras. Esta comida es tan sabrosa, pero riquísima. Si les gustaría ser en casa, pues. Verdad. Esta es una humilde receta que yo aprendí en casa con mi mamá. Cómo uno puede hacer comidas sencillitas con su huertito. Así, miren. Ahí están las verdolaguitas ya. Vamos a hacer un arrocito también. Y vamos a echar unas tortillitas a mano, mis señoras. A ver qué les parece esta rica comida a la familia. Bueno. Seguimos cocinando. Aquí tengo ya el aceitito caliente. Voy a poner una taza y media de arroz. Vamos a hacer un arrocito. Para acompañar estas ricas tortitas. Miren. Mmm. Qué delicioso arroz que va a quedar. Y las tortitas, pues, están riquísimas. Aquí ya le pusimos una cucharadita de nor. Y le pusimos dos dedos de comino. Miren, así va quedando de doradito el arroz. Ahora le vamos a poner taza y media de agua. Bueno, mis señoras. Ya están las verdolaguitas. Vamos a empezar a colocar las tortitas. Así, miren. Mmm. Miren qué deliciosas están. Estas se pueden poner así, ¿verdad? O se las puede uno servir así, comérselas como tipo tortilla. Como ustedes gusten, mis señoras. Como quieran hacerlas. Si las quieren hacer en guisado. O las quieren hacer así, este, solitas. También se las pueden comer así. Deliciosas, miren. Están bien sabrosas, mi señora. Dígame si no se le antoja esta rica comida. Tortitas de calabaza con verdolagas, miren, guisaditas. Sabrosas. Comida económica. Bueno, ya tenemos la masa amasadita. Vamos a echar tortillas. Y aquí, pues, ya tenemos una cazuela calentando. Miren, el arroz ya está riquísimo. Y aquí están las tortitas. Ay, qué ricura. Vamos a echar tortillas. Miren, mis señores, cocineros y cocineras. Miren cómo va la rica tortilla. Ay, tiernita. Miren nomás. Ay, va a soplarse para arriba. Miren nomás cómo se levanta esta rica tortilla. Y cómo nos la vamos a almorzar con esta rica comida sabrosa, deliciosa. Ay, mire. Ay, qué ricura. Bueno, mis señores y señoras, cocineras y cocineros. Vamos a servirnos estas ricas tortitas. Miren nomás. Qué deliciosas con esas verdolagas. Miren, le vamos a poner otro porque el hambre está tremenda. Miren, mira qué riquísimas están estas tortitas, mis señores. No, mis señoras, si ustedes hacen esta recetita, les va a encantar. Miren, comida del huerto. El huerto ya me está alimentando. Miren. Y con este arrocito, miren. Es una delicia, mis señoras. Y luego, miren, las tortillitas. Tortillitas. Ay, qué delicia. Vamos a poner la primera tortilla que ya salió. Así, mis señores. Miren. ¿Qué les parece, mis lindas señoras? Cocineras y cocineros, en cualquier parte de la tierra donde usted me vea, gracias. Gracias, muchas gracias por mirar mis videos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.